El tema que nos corresponde revisar es tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda y específicamente nos vamos a dedicar a la farmacoterapia de la anticoagulación. El tromboembolismo venoso puede generar grandes complicaciones, es una patología frecuente que hay que pensar en todo paciente con disnea súbita, dolor torácico, pleurítico, taquicardia, espectoración hemoptoica, este tipo de pacientes con desaturación pueden presentar esto, una trombosis venosa profunda como vemos al lado izquierdo en esta gráfica, un gran trombo en la vena femoral o un tromboembolismo pulmonar, un émbolo originado en la vena femoral presente en la arteria pulmonar y esto genera pues sintomatología como la que se presenta aquí en esta gráfica superior donde el paciente presenta pues edemas, signos de Prats, signo Hohmann's y una serie de alteraciones en la vasculatura que pueden ocasionar sospecha de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. No queremos llegar a esto, es un paciente con una gangrena ocasionada por warfarina pero donde el paciente previamente presentaba trombocitopenia inducida por heparina, el famoso síndrome HIT, H-I-T, donde el paciente pues presenta una reacción autoinmune frente a las plaquetas, factor plaquetario 4 y a la heparina de bajo peso molecular o a la heparina defraccionada generando trombocitopenia y posiblemente cuando le iniciamos warfarina presenta esto, una gangrena, una trombosis microvascular que puede ser ocasionada por la disminución de la proteína C, que sea secundaria a la warfarina. Pues bien, nosotros queremos evitar esto y la idea es hacer una breve revisión de toda la parte de anticoagulación. Este es el concepto antiguo de la cascada de la coagulación pero es muy interesante tenerlo todavía presente porque de esta manera podemos saber por qué cuando yo le doy warfarina a un paciente solicito PT e INR, mientras que si le doy heparina no fraccionada pues es necesario solicitarle el PTT. Recordemos que el PTT es un signo indirecto para revisar la vía intrínseca, mientras que el PT es un signo indirecto para revisar la vía extrínseca de la coagulación. Ahí están todas las rutas metabólicas donde cada uno de los factores va a su vez activando a los demás y finalmente se forma el trombo que nos permite generar pues el coágulo dependiendo los antecedentes que tenga este paciente. Por ejemplo, si tiene un vaso lesionado, recordemos que en el vaso lesionado se genera inicialmente vasoconstricción, agregación plaquetaria, el trombo blanco, luego viene la protrombina a través del factor 10 se transforma en trombina activa y la trombina transforma el fibrinógeno a fibrina y eso genera la coagulación en el paso 3 en la parte superior derecha. Luego aparece en la parte inferior fibrina estable con el coágulo. En la parte inferior la tromboplastina factor 7, el factor 2, el factor 11, 9, octavo y todos estimulan el factor 10 para generar trombina activa. Digamos que este es un proceso esperado en la hemostasis del paciente que genera una lesión vascular. Este es el modelo actual de la coagulación donde se diferencian tres fases iniciales principales. La fase 1 y la inicial, la segunda amplificación y la tercera propagación. En la fase inicial el factor tisular derivado del endotelio lesionado activa el factor 5. Este factor 5 a su vez activa y en la parte inferior, aquí en la parte inferior como podemos ver, pasa protrombina a trombina pero este es un efecto muy lento. Es necesario que ocurra la amplificación. ¿Cómo ocurre esa amplificación? Pues bien, el factor 11, el factor 9 que inicialmente han sido activados estimulan al factor octavo de la coagulación, posteriormente al factor 5 y la plaqueta activada que está aquí. Esa plaqueta activada con calcio, trombina que inicialmente se ha formado y toda la cascada de la activación plaquetaria genera la amplificación de la cascada de la coagulación. Posteriormente ya el factor 9, octavo y 5 activados, todos ellos por la amplificación estimulan de una manera potencial al factor décimo generando una protrombina a trombina a través de una protombinasa y la trombina genera fibrinógeno a fibrina en la parte inferior del cuadro, como podemos ver en esta parte. Entonces recordemos el modelo actual de la coagulación donde se tienen en cuenta estas tres fases. Esta revisión pues sale del noveno consenso de terapia antitrombótica y anticoagulante de la American College Chess Pulmonary donde aparece en Chess de marzo de 2012. Entonces inicialmente vamos a revisar los efectos de la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Recordemos teniendo en cuenta la ruta metabólica de la generación de la fibrina donde actúan cada uno de ellas. Recordar que la heparina no fraccionada estimula la antitrombina 3 y esta a su vez inhibe a la trombina, de tal manera que no se puede favorecer el paso de fibrinógeno a fibrina. Mientras que la heparina de bajo peso molecular inhibe el factor décimo activado. Esta inhibición también a través de la antitrombina 3, pero lo hace de una manera más directa. También la heparina no fraccionada puede inhibir el factor 10 activado, pero lo hace menos. La heparina de bajo peso molecular también puede inhibir la trombina, pero no lo hace tan bien como la heparina no fraccionada. Esto que aparece en Current Concepts of Hemosstasis en 2004 nos recuerda cómo es de importante el factor disular para todo el proceso de la activación de la cascada de la coagulación. Adicionalmente las células plaquetarias que nos permiten todo el depósito de cada uno de los factores de coagulación y la activación de la protrombina-atrombina. Aquí de igual manera, en Hematology Oncology Clinics of Norteamérica del año 2007 también nos recuerda cómo el fibroblasto, el monocito, tiene factor disular que a su vez va a activar los factores 7, el factor 5 y esto predispone a toda la cascada de la coagulación, la activación plaquetaria y finalmente la formación del coágulo. Otras rutas metabólicas importantes para la hemostasia general. Esto también en 2004 nos recuerda cómo la activación plaquetaria es clave para la formación de trombina y de fibrinógeno a fibrina. Si yo quiero inhibir todo el proceso pues inhibo la trombina y de esa manera no se forma el coágulo. Otra manera es inhibir el factor 10. Entonces la trombina a través de la heparina no fraccionada y el factor 10 a partir de la heparina bajo peso molecular. Entonces dentro de los anticoagulantes vamos a ver inicialmente la heparina. La heparina pues derivada de, es catalogada como un glicosamino glican, una cadena polimerizada de glucosa con 5 tipos diferentes de radicales unidos a cada glucosa. Es una molécula gigantesca con diferentes radicales que contienen sulfatos y se ionizan a pH fisiológico. Esta es la estructura de la heparina, aproximadamente un peso molecular de 12.000 daltons, 40 unidades de glucosa y miren todos esos sulfatos que están ionizados por eso pues se puede administrar por vía intravenosa porque está ionizada y se disuelve fácilmente en la sangre. ¿Cuál es la fuente y su función? Es producida por los mastocitos. Dentro de los mastocitos permiten el almacenamiento de histamina y ciertas proteasas. Cuando es liberada por los mastocitos con la histamina es destruida rápidamente por el sistema retículo endotelial. Allí es donde se metaboliza, a través de los macrófagos. No es detectada en sangre, tiene un tiempo de vida media corto y el heparina es una glicoproteína encontrada en la superficie de la mayoría de las células eucariotas y en la matriz extracelular. Su estructura es similar a la heparina excepto que se poliminiza menos y mayor contenido de ácido glucorónido y N-acetil glucosamina. Contiene menor cantidad de grupo sulfato de modo que es menos efectiva que la heparina como anticoagulante. Recordemos el mecanismo de acción de la heparina, actúa acelerando las reacciones de la antitrombina 3 que inhibe factores como el factor 2, el factor 10, el factor 9 y probablemente el octavo, el 11 y el 12 activado, pero principalmente el factor 10, el factor 2 y el factor 9 activado. La reacción se realiza 1000 a 3000 veces más rápido en presencia de heparina. Es decir, la heparina estimula a la antitrombina 3 y esto genera una reacción rapidísima para la inhibición de la trombina.